Música 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 Yami What's going on with this race? Dani, you know I want to let you fly around like a fucking superhero but those anti-aircraft sites they don't I'm not giving those motherfuckers the chance to blow your ass off take them out and then you race, okay? I'm not going to take it away I'm not going to buy those I'm not going to drive ¡Gracias! ¡Gracias! Clara, a bunch of soldados have taken over something that looks like a caveman theme park. That is Valle Prehistorico. Welcome to the As and the Viara, Dani. The last I heard, the army turned it into a repair depot for its helicopters. Go take it over and steal us some air support. ¡Gracias! Got to be careful here. I will be able to episode the English heath! ¡Gracias! Establish me over! ¡ERTAS! ¡ нее! ¡Le dici! ¡Si! 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 ¡Gracias! ¡Miela! ¿ALI Greek! ¡Si� Richmond! ¡As will! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ric précéd only to visit ourlicht但a! Pois werd oíd że fully куда? ¿Verdad esten eli薫200 ¿R вони po reptile her spiritual? ¡Renferno! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.